Regalo el show Va a echar la última canción porque les traje la muestra Se llama Aguero Es lo que yo represento y lo que todos ustedes representan Acá en Bogotá, Ardaímos Guerra Más de uno es todo gomelo y picado acá allí Ficticio Gomelo Se llama Aguero Es lo que yo represento y lo que yo represento Yo represento toda la people en los gueros En las prisiones y los corregimientos Los internados donde el corazón sagrado acaricia a los niños Y no como el viento Hermanas las lesbianas del convento Las mamás irresponsables dejan a sus hijos En las tierras de los infiernos A sus niños a padrino mamá A los enfermos en los hospitales A sus chingas perdidos en la calle Niñas violadas por sus padres no callen Su dolor de infancia fue grande Juguetazo del padrastro y nada desea su madre Corriges a tu hijo con coraje Y es amor lo que busca de sus padres En la manga un frasco de gale Su inocencia un cuchillo del acero inoxidable Que donde está el alimento que el Estado le suministra a las calles Del asalto largo una liga para los pobres Represento el barrio donde la rata lo rompen en el norte Los latinos de mis conciertos Palamara, Netas, Kings, IMP Con amor Colombia en estas calles violencia Bogotá gatillo fondo blanco El camino por donde avanzamos no es plano Son la lírica sus contenidos kilogramos Están creciendo las galas para la guerra Son las calles de la oposición Opresión El hueso de la presa Represento la olla y los que habitan en ella No todo colombiano vive en guerra Acá son que gomelos y allá ganan distorietas En Ciudad Bolívar fumamos solos en esquinas Con hechizas cuchupletas Chanclas y pantaloneta Atrapando Coca-Colos Mercanquilos y mis cultivos florecen como la rata y el sicario en Colombia El poder sur amenaza Frente 19 El cartel es sucio Solo calle Cambio oro por golf Y creyó salió ganao Ocasiones con ritmos agitados de vida Hectáreas de mata para fumar Candela para el que quiera Muchas pintas y solo visaje Muchos trajes, pocos sin máscaras Muchas lámparas en el barrio ganando de pichos Muchos raperos vestidos Me pregunto si el próximo año serán ¿Qué serán? ¿De qué ganan? Mundo ilusiones con sus mentiras No llegarán tan lejos Añejo Es el olor de nuestra merca Anda suelta Infección cerebrina En todos los vagos La rebuena Compren los discos Solo Crack Family No porque seamos cracker Ni porque fumemos bazooka Crack Family porque somos adicción Para más de uno Porque de verdad vivimos la calle Perrito No vivimos todavía con riqueza Ni puta mierda De la usa Ni platino Ni carro Ni chimba ¿Tú me entiendes? Por acá es lo que somos No somos nada más No tenemos nada Si no morimos Nos vale chimba Pero somos raperos Y eso representamos Donde crecemos Donde nacimos La rebuena Para sentir más En Pajilla y Fresh Que mantiene este rap vivo Gracias a todos ustedes Compren el Zipo Mañana desayunarme Algo chimba ¡Gracias!